Nacido en el mes de enero Olvidar la tierra que me acogiera Si lo dirán que sanaré mis primeros pasos tierra La finca es Fernando Huiche donde me formé llanera Siempre al lado de mis padres mi infancia fue berraquera Ya que soy hija adoptiva dígame quien lo creyera Gracias a mis dos viejitos por el amor que me dieran Mi madre es tela moreno, mujer recia y sabanera Mi padre es un buen llanero, palo de buena madera Julio Alberto Maldonado quien me enseñó a ser llanera Son dos ángeles que Dios en mi camino pusiera Para llenarme en la vida de amor y costumbres buenas Esperanza santo mal mujer que también pusiera Aquel granito de arena pa' que mis padres me vienan Luchadores incansables pa' levantar a esta hembra Gracias a mi Dios bendito que esta familia me diera Yo no me crié con hermano, solita fue mi faena Nunca me faltó cariño, nunca me faltó la escuela Respira el aire puro del campo, es lo que me llena La finca los alemanes donde también recorriera La guardia también la brisa, mi infancia allí la viviera Mi viejito Luis García nunca olvidaron lo pudiera A sus hijos mucho menos en mi corazón se quedan Jorge García el cirujano es un doctor de primera Doña Berta, don Hernando, don Ricardo yo quisiera Junto con don Luis Alfonso una parranda llanera Que bailemos un joropo al son de un quita flojera Pa' recordar esos tiempos de integraciones llaneras Sigo con mi rumbo fijo, con mi garganta altanera Cantando por todo el llano, con mi estilo y mi manera Ya que Dios me dio el talento pa' representar mi tierra Me siento muy orgullosa de haber nacido en llanera Un saludo a las colegas que en el camino me esperan Aquí llego Sandra Sánchez con amor y con cautela Solita abriéndome paso entre todas estas hembras Las guerreras del folclor, mujeres recias vegueras Soy una mujer sencilla, cariñosa y muy sincera Amable con todo el mundo, doy bendición al que llega Siempre mi ranchito está abierta a la talanquera Pa' que todo aquel que llegue se sienta como en su tierra Me gusta mi estilo propio, no me afligen malas lenguas Sé que en mi camino habrán espinas por donde quiera Pero es que yo voy pa'lante como la bestia cerrera No me afligen ventarrones, soy polla de buena escuela Voy a continuar mi historia pa' que sepan mi vivencia Si resaltar los llaneros que en mi niñez estuvieran Como lo es Rubén Urrutia, hombre de recias faenas Para enlazar y avanzar en esas cimarroneras Llanura siempre llanura, en San Rafael conociera Llaneros recios, bravíos, apultos pa' que lo sepan Que en compañía de mi padre recorrieran esas tierras Son los hermanitos Vargas, gente buena y parrandera Donde está Lumberto, niño llanero de pura cepa Que también me dio cariño como un padre pa' mi fuera No se me puede quedar esperando en talanquera Don Audía Chaparro, llanero que no doblega No me lo afligen los años, ni que mi diosito quiera Virgencita de Manare, tú que eres tan noble y buena Sigue alumbrando el camino para que triunfe esta negra Con su canta campesina por toditas estas tierras Sigo agradeciendo a Dios por todo lo que me diera Soy madre de dos varones, dueños de mi vida entera Gracias Virgencita Santa que ellos en mí florecieran Y nacieran bien llaneros con estampas habaneras De la mano de mi madre mis hijos fortalecieran La ausencia de aquel amor que se marchó por otras tierras Yo no me puedo quejar por algo así sucediera Sigo viviendo mi vida como una madre soltera No me avergüenzo de nada, disfruto lo que Dios quiera El mundo me vio nacer una noche con estrella Solo que estaba atrapada en una oscura centella Pero hoy todo se ilumina pa' que salga esta llanera Llanura de mis creencias, ahí te dejo mis vivencias Por si algún día Dios me llama a cantar en su presencia Me sentiré orgullosa de haber sido una llanera Humilde compositora, defensora de mi tierra